¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira, www.noticiaspb.com en la red social del Facebook. Me encuentro en Ixtapa, en el Domo, en un evento en favor de las mujeres y entrega de recursos. Vemos a la señora Candelaria Tobar y también al presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, para platicar sobre este programa, esta entrega en favor de las mujeres. Vamos a platicar con Arturo Dávalos Peña sobre el tema de este programa y estos recursos. La señora Candelaria, me da gusto saludarla. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Bien? Platícanos sobre este programa. ¿Qué vamos a ver aquí en Ixtapa? Es un programa que es para madres, jefas de familia, un apoyo para madres, jefas de familia y otro que es para personas con discapacidad, es Jalisco incluyente. Se van a entregar unos recursos que habían quedado pendientes de octubre a diciembre. Son bienes municipios de Cabo Corrientes, Mascota, Talpa, San Sebastián y Puerto Vallarta. Se van a entregar esto que quedó pendiente y posteriormente vamos a hacer un nuevo censo para integrar a más personas. ¿Cómo se llama este programa? Es apoyo a madres, jefas de familia y Jalisco incluyente. ¿Cuánto es el monto de recursos aproximado global para darnos una idea aproximada? Bueno, ¿será por sectores, será por parte del DIF? Esta vez en esta administración sí va a ser por parte, con apoyo de DIF y de desarrollo social. Antes lo manejaban CEDIS, nosotros no lo llevábamos como DIF. Entonces a partir de la nueva convocatoria que se abre, ya vamos a tener nosotros como DIF este programa. O sea, no se abandonan los apoyos, se están dando ahorita los pendientes que quedaron y se abrirá una nueva convocatoria. ¿Cómo cuántos beneficiados se esperan? Bueno, vienen de diferentes municipios, alrededor de 300, 350 beneficiados. ¿Y las madres felices? Las madres felices, es un apoyo extra, así es. Muy bien, muchísimas gracias doña Candel, me da gusto saludarla. Igualmente, Mauricio, gracias. Es la señora Candelaria Tobar, es la presidenta para el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. Y aquí Arturo Dabalos Peña, atendiendo a Ciudadana. Pues un programa interesante, alcalde. Sí, por supuesto, jefas, mujeres, jefas de familia, pues es un programa que se viene ya de varios años y que por supuesto fortalece a las mujeres de este grupo vulnerable y que por supuesto las madres solteras las tenemos que apoyar con todo. Y también, obviamente, madres de familia que tienen personas con una discapacidad dentro de lo que es su familia, bueno, pues este programa es que beneficia precisamente a todos ellos. ¿Sí tiene un estimado de cuánta gente recibirá y cuánto es el monto? No, como este es un programa que nosotros coayubamos, ayudamos, es un programa federal que baja a través del estado y que por supuesto a través del DIF del estado de Jalisco, pues este se estará coordinando junto con el DIF de aquí, de cada uno de los municipios. Y una vez que tengamos, pues toda la información se las estaremos transmitiendo a todos ustedes. Oye, en otro orden de ideas, Arturo, esta mañana veíamos una rueda de prensa de Enrique Alfaro con Andrés Manuel López Obrador. Parece que ya se liman las perezas, hay mucha presunción de un trabajo en conjunto. ¿Existe la posibilidad de que Alfaro le haya sugerido a Andrés Manuel López Obrador los recursos, los famosos 650 millones de pesos? Pues, pues ojalá, ¿verdad? A mí me da mucho gusto que se limen las perezas, a mí me da mucho gusto que se trabaje en equipo como debe ser. Nosotros siempre hemos trabajado en conjunto con el gobierno federal, el gobierno del estado, los empresarios, con las juntas vecinales de aquí del municipio. Y cuando se trabaja en equipo, se avanza mucho más rápido, se hacen mejores trabajos por una coordinación que siempre debe existir. Y la verdad que me da mucho gusto recibir esta noticia de que Enrique Alfaro y Andrés Manuel estén limando las perezas, que se estén coordinando, que se pongan de acuerdo, pues para que nos vaya bien a todos los calicienses y que nos vaya bien aquí, por supuesto, a todos los municipios del estado y por supuesto aquí a Puerto Vallarta. ¿Se ha comunicado Arturo Dávalos con Enrique Alfaro para saber, por menores, si Puerto Vallarta está incluido en las conversaciones, quizá más tarde, pero por el momento? El día de hoy no, yo he traído una agenda desde temprano, por supuesto, Enrique Alfaro lo vi yo en una ciudad de Guadalajara, él viene después de Semana Santa, así me dijo, viene a sentarse con el equipo de nosotros, del municipio de Puerto Vallarta, para ver prioridades que tengamos de obras dentro de lo que es el municipio y bueno, esperemos que nos vaya bien. Te agradezco como siempre tu tiempo Arturo. Gracias Mauricio. Gracias. Mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com en la red social del Facebook. Hay que recordar que Enrique Alfaro se encuentra de visita de trabajo en Jalisco y esta mañana estuvo con Andrés Manuel López Obrador en una rueda de prensa en la que destacaban que hay una armonía, hay una coordinación en los trabajos y ¿por qué no? Ya que surgió Puerto Vallarta en voz de Enrique Alfaro, posiblemente le haya hecho algún pronunciamiento para que haya el apoyo necesario a este destino turístico de playas. Recordemos los 650 millones de pesos. Me encuentro en Ixtapa, en donde habrá prácticamente apoyos para las mujeres y para las personas con alguna discapacidad. Gracias, buenos días, aquí seguimos al pendiente.